a quienes se les dará una nueva tarjeta pensión bienestar dos mil veintidós. Sí, señores, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estés viendo este video. Si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert encargado de llevarle la última noticia, la última información. Aquí tenemos dos tarjetas donde depositan los apoyos del bienestar. Una es del banco del bienestar y otra es de otro banco. Ejemplo, si usted tiene alguna otra tarjeta de otro banco que no sea el del bienestar, a usted se la tienen que cambiar. En este caso le darán una nueva tarjeta. Oye, Robert, ¿y qué va a pasar con esta tarjeta? Donde nos depositan la pensión del IMSS, donde nos depositan la pensión de viudés, donde nos depositan la pensión del Issste. Pues bueno, no va a pasar nada porque esta tarjeta es de usted. Usted tiene su contrato. Nadie se la puede retirar. Usted es dueño de esta tarjeta. El único problema empieza cuando en esta tarjeta. Ándale, ya voló. Espérenme un segundito. Ahí está. Cuando esta tarjeta ya le están depositando su pensión de adulto mayor de $3,850 pesos. Ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque le van a dejar de depositar. Y para ello, usted tendrá que tramitar una nueva tarjeta. ¿Quieres saber para quiénes aplica? ¿Qué tipo de apoyos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cuándo inicia? ¿Hay algún calendario? ¿Algún teléfono para dar respuesta a nuestras preguntas? Bueno, primero que nada, quiero empezar con una pregunta. ¿Usted tiene pensión del bienestar? ¿Cuál tiene? Póngamelo aquí abajito para yo leer sus comentarios. Tiene la de madre trabajadora. Tiene la de adulto mayor de 65 y más. Tiene la de discapacidad. Tiene la beca jóvenes escribiendo el futuro. Tiene la beca jóvenes construyendo el futuro. Es que póngamelo. Póngamelo aquí abajito. Porque usted debe de enterarse cómo va a ser este nuevo procedimiento. ¿Sale? No se le olvide. Regáleme su like. Regáleme su me gusta. El día de hoy vamos a hablar de esta nueva información. Y sobre todo, le hago la atenta invitación a que se suscriba al canal. Es completamente gratis. No se le cobra ni un solo peso. Ayúdeme a ayudarlo. Ayúdeme a asesorarlo. Ayúdeme a brindarle la información actualizada todos los días. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas. Aprietele. Le sale una campanita. Aprietele la campanita y póngale donde dice toda. Sí. Repito la pregunta con que inicié. ¿Tienes pensión del bienestar? ¿Cuál? Pónmela aquí abajito. Y sobre todo, acomplétala con la pregunta. ¿Qué tipo de tarjeta tienes? ¿Cuál tienes? Banamex, HCBC, Banco Opel, Banorte, Banco Azteca, Santander, Banorte, Bancomer. No lo sé. Pónmela aquí abajito. Porque yo le aseguro a usted que está viendo estas dos tarjetas que usted cree que son las mismas. ¿Y qué cree? Le tengo malas noticias. No es la misma tarjeta. ¿Que les depositen los apoyos del bienestar? Bueno, eso no cabe duda. Ahora, yo le pregunto. ¿Con qué tarjeta le están depositando? ¿De qué banco es su tarjeta? Oye, Robert, ¿y cómo me doy cuenta? Pues mire, yo aquí tengo dos. Simplemente dele la vuelta a su tarjeta. Y mire, aquí le va a decir. Esta tarjeta dice que aquí es del Banco del Bienestar. Esta tarjeta es del Banco del Bienestar. Todas aquellas personas que tengan esta tarjeta no tienen que hacer ningún trámite. Ya tienen ustedes la tarjeta del bienestar. El problema viene para cuando la tarjeta que usted tiene no es del Banco del Bienestar. Mire, ¿ya la vio? Esta pareciera, pero no es del Banco del Bienestar. Toma, a ver, Robert. Dale la vuelta, mira. Y aquí abajito dice Banorte. Esta tarjeta donde te depositan el apoyo de adulto mayor o de discapacidad no es del bienestar. Esta tarjeta es de Banorte. Por lo tanto, usted tiene que cambiar esta tarjeta. Ya entendí, Robert. Entonces, si mi tarjeta es de Banamex, es de HCBC, es de Santander, es de Banco Azteca, es de Bancopel, es de Imbursa, ¿la tengo que cambiar? No, no la tiene que cambiar. Tiene que tramitar una nueva. Porque esta tarjeta sigue siendo de usted, ¿sale? Esta tarjeta donde le depositan su pensión de viudez, donde le depositan su pensión del IMSS, donde le depositan la pensión del Issste, esta tarjeta es de usted. Solo que hay un problema. En esta tarjeta también le depositan la pensión del bienestar. Y para eso, la secretaria Ariadna Montiel comentó que ya no se van a depositar en estas tarjetas. Ahora usted tendrá que realizar el trámite para una nueva. Póngame en la cajita de los comentarios de qué tarjeta estamos hablando, en cuál están pagando a usted que nos está viendo el día de hoy, ¿sale? La pensión del bienestar, usted lo sabe, es un apoyo social en México que se otorga a todos aquellos adultos mayores de 65 años y más, a través de una tarjeta bancaria que en los próximos días será renovada. Oye, Robert, ¿a quiénes se les dará una nueva tarjeta? Como parte de este nuevo programa, el gobierno de México otorga a los beneficiarios un apoyo económico de 3,850 pesos cada dos meses. Es decir, que el próximo año aumentará el 25%, palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en los próximos días, el gobierno de México concluirá el proceso de bancarización de la pensión del bienestar. Esto quiere decir que terminará de cambiar a todos los beneficiarios de dichos programas al Banco del Bienestar. Robert, entonces, ¿a quiénes les darán una nueva tarjeta de la pensión del bienestar? A todos aquellos que no tengan una, como te lo acabo de mencionar. Los beneficiarios que tengan tarjetas de otros bancos, cualquiera, cualquier banco distinto al del bienestar, o que cobren su pensión en las mesas de pago, recibirán ya próximamente una nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Para poder cobrar sus apoyos sin ningún problema, sin ningún problema. La secretaria Ariadna Montiel Reyes explicó que conforme se vayan abriendo las nuevas sucursales de esta institución bancaria, se van a ir entregando los nuevos plásticos. Un proceso que comenzará este año y concluirá aproximadamente en junio del 2023. Si eres uno de los beneficiarios de la pensión del bienestar, pero aún no cuentas con tu tarjeta del Banco del Bienestar, no te preocupes, te llegará en los próximos días o meses la nueva información, ya sea calendario, ya sea módulo, ya sea fecha, ya sea hora y los requisitos a presentar. No obstante, podrás conservar la cuenta y la tarjeta del banco donde recibías tu pensión. Es decir, que ahora contarás con dos cuentas, pero será en la tarjeta del Banco del Bienestar donde vas a recibir tu pensión o tu apoyo del bienestar. Repito, adulto mayor, discapacidad, apoyo de madres trabajadoras, entre otros tantos. El gobierno de México tiene como meta llegar a las dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar, por lo que pronto habrá una cerca de ti donde podrás realizar los retiros que usted considere. De esta manera, las y los adultos mayores que reciben dichos apoyos en efectivo en mesas de atención, ya no tendrán que ir por ellos a las mesas de pago correspondientes, sino que podrán retirarlos directamente en el cajero. Sí, señores, efectivamente, aquí tenemos como muestra un pequeño sobre donde te llega tu tarjeta del bienestar. Acuérdese, lo demás fluye, no hay ningún problema. Todavía usted va a cobrar su pensión en el mes de noviembre, que por cierto es la última, pero ya ponga sus barbas a remojar porque viene el nuevo cambio de tarjeta o la nueva tarjeta del bienestar. Te invito para que te lleve de la mano, cómo, cuándo y dónde, apriétale aquí abajito a las letras rojas, te sale la campanita y ponle donde dice todas. De este lado regálame un like y nos vemos en un próximo video donde vas a ver cómo yo hago también el cambio de mi tarjeta, ¿sale? Porque no es del bienestar. Cuídense. Bye.